Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me hará a mis pedazos que de loco Veniré a tu mamá, quien abre la ventana, cuando te visite por las noches Y tú tienes que ver si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy Me han dado por la rama, por ti casi por nada, no tengo más motivo que tu amor Dime algo de mi piel, ya no me hagas perder, serás siempre mi nera como el sol No rompas más, mi pobre corazón, te estás pegando un poco de pelo Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me hará a mis pedazos que de loco